Sin ti, soy incompleto de elevación. Sin mí, tú no eres capaz de existir. Este es nuestro lazo eterno. Fue y es mi deseo de ascenso lo que te dio existencia. Hijo, somos inseparables. Cada uno es la puerta del otro. Mi propósito para tu ascendencia abraza a cada criatura en todos los mundos y dimensiones. Hago esto para ti, despojándome de cada función que es posible llevar a cabo por cada cual de mi creación. Aquello que he creado posee el poder de cumplir mi rol. De esta manera, yo estoy recóndito de tu vista, aunque tú has creído. Que yo soy aquello que te ha creado. Yo soy la primera fuente y tu conocimiento de mí está mil veces palpitante para que llegues a él. Yo habito en el universo central, tan distante de ti como imaginar el espacio en una insondable abstracción. Y a pesar de eso, un fragmento de mí mismo está puesto como un cristal sobre un anillo dentro de tu identidad. Te digo, hijo amado, que mi infinito es el faro guía de todas las identidades humanas en todos los tiempos. Y tanto si crees en mí o no, estás infaliblemente atraído a mi fuente, donde fuiste creado. Yo me he repartido a mí mismo en innumerables órdenes de seres que colectivamente constituyen el puente de tu ascensión dentro de mi dominio. Yo he formado estos mundos con la ayuda de mi más interna creación, mi propio corazón, conocida por ti, a través de estas enseñanzas, pues su registro está ubicado sobre tu planeta. Dentro de aquellos de tu clase, que ya están listos, este registro durará por muchas generaciones, algunas veces escondidas de la vista, otras abstractas dentro de símbolos y cifrados. Pero mi voz siempre será revelada sobre tu planeta, por boca de quienes saben de mí. Y si encuentras mi voz dentro de esta sabiduría, verás otra faceta de este registro, de inflexión personal, que te habla directamente a ti, mi hijo. En esta intimidad he codificado dentro de ti este registro que es simbólico, mi mano alcanzando las tuyas, para que esta condición persista dentro de tu mente y tu corazón. Cuando todo lo demás haya fallado, mi voz te ayudará a reconectarte conmigo, agrandará tu visión de mi dominio y propósito inquebrantable por cada uno de mi creación, sin importar dónde o cómo viva. Cuando antes hablé a tu planeta, fue a través del prisma de sellos vivos que doblaron mi voz y colorearon mi tono. La voz de mi pensamiento no viajará a tu mundo a menos que sea transmitida mediante mi creación y traducida a palabras y símbolos que tu mente pueda captar. Como una luz subfotónica, una vibración interdimensional que produce sonido, mi voz es el verbo que lo creó todo, este que sale de mi corazón y penetra todos los mundos sin traducción. Hemos hablado ampliamente del Dios que adoran los hombres y eso fue en el programa anterior. Sin embargo, siendo muy y muy y muy importante que ustedes conozcan la profundidad del engaño denunciado en todas las profecías que vienen de Jesús, sus apóstoles y demás mensajeros. Muchos de ellos, muchos de ellos, por no decir todos, provenientes de otros mundos, acerca de esta rebelión e invasión extraterrestre, ahora es necesario hablar en profundidad de lo que en este planeta esa invasión ha querido ocultar. La verdad del Dios innominado, aquel que se presenta ante los hombres advirtiendo en la lógica de la lógica, que no castigo a quien no sabe nada de mí, que no hago alianzas ni contratos con hombres de ningún pueblo, y que Él es el Eterno, el sin nombre y el sin fin, y está en nuestros corazones, aunque todavía no lo podamos sentir. Sin embargo, ahí ya no se incluye toda la humanidad, ya hay quienes lo podemos sentir, pero porque lo conocemos, no porque creemos en él, sino porque sabemos de él. Es el día de hablar del Dios innominado, el real, y el que, en definitiva, podrá devolverle a la humanidad terrestre lo que ha perdido por olvidarlo, al momento en el que lo pueda rememorar. Si aquí se nos ha llenado de odio el corazón a raíz de todo el engaño, del sistema, de la guerra, de la muerte, de la polarización del mundo, en partidos políticos, en ideologías, en religiones, capitalismo, comunismo, y todo lo que divide y ponga a chocar al hombre, inocente porque no entiende que ese no es el camino. Ahora llega toda la solución en un conocimiento limpio y puro sobre la verdad que sustenta la vida. Lo que aquí llaman Dios no es realmente un Dios. Es algo que no podría yo definir, pero para eso traje a un invitado el día de hoy para que nos ayude a comprender qué significa el innominado, como lo llaman los hombres de las estrellas, que sí lo conocen, hablando de ese Dios que todavía no se conoce aquí en la tierra, pero que nos creó, igual que a ellos, con la misma alma del universo que él tiene. Estoy aquí el día de hoy para compartir con ustedes acerca del Padre Eterno y su preexistencia con César Jesús Rodríguez. César, muchas gracias por estar aquí en el programa de Niño Nuevo. Gracias, Gabriel, por esta gran invitación y un saludo cordial a toda la audiencia, a todas las personas que nos están escuchando y viendo. Hoy es un día, diría yo, Gabriel, muy especial para nosotros. Hemos estado trabajando, diría yo, de la mano por diferentes sitios y lugares de esta América hermosa, Latinoamérica, llevando un conocimiento para la redención humana y planetaria. Escuché tu programa anterior, Gabriel, me pareció fabuloso. Descubrir al Dios falso, la impostura, la mentira, que vino aquí a este planeta y engañó al mundo entero. Pero la misma profecía del Apocalipsis 12 dice claramente que se le acabó el tiempo. Pero está lleno de odio y mucho temor, porque sabe que la humanidad terrestre se está despertando, se está levantando, Gabriel. Porque la humanidad, el hombre terrestre, tiene dentro de su corazón la esencia del innominado Padre, del Dios verdadero, que está por encima de cualquier Dios de esta tierra, como se ha venido explicando. Han pasado miles y miles de civilizaciones hasta el momento de hoy. Y muchas humanidades, y todas esas humanidades han tenido dioses, pero esos dioses, a través del tiempo, se han vuelto polvos, mentiras, engañas. No queda de ellos nada. Por eso que el Padre Eterno, el verdadero Dios, Gabriel, no tiene nombre. Es innominado. Es eterno porque su creación es ilimitable. Entonces vamos a comenzar a entender al Padre Eterno, que es un espíritu viviente dentro de nuestros corazones. Por eso que el hombre terrestre, cada uno de nosotros lo ha venido sintiendo profundamente en el corazón. Al Dios innominado. Que diría yo que es sin fin. ¿Cuántas humanidades existen? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Cuántos planetas, galaxias, sistemas solares, mundos habitados, donde ellos, que no tienen la invasión extraterrena encima, conocen lo que es el origen perfecto dentro del Dios verdadero? Saben que existe la sabiduría total del universo manifestada a través del Santo Espíritu. Y trabajan, viven diariamente, Gabriel, para conformar su Dios interior. Su Cristo interior. Conocer la creación, esa es la tarea de nosotros, los hombres terrestres. Pero la profecía de Apocalipsis 12, 1, dice que hay un nacimiento. Un nacimiento se está ocurriendo aquí en el planeta Tierra. Dice que la mujer humanidad está por dar a luz a un hijo varón. Y esa señal es muy importante para estos tiempos. Los grandes lobos solares han determinado un tiempo para la transformación consciente del hombre terrestre al entender su identidad verdadera con el Padre Eterno, el Dios innominado. El creador de toda la vida en todos los universos, en los vastísimos universos. Y entender que el Dios que está acá o los dioses que han estado son dioses falsos. Dios es de mentira y de engaño y de manipulación. Por eso, el Padre Eterno, a través de las grandes profecías y a través de Benjamín Solari Parravicini, determinó un tiempo la transformación del mundo. Entonces, vamos a ver. César, yo leí una vez en el Evangelio de la Verdad. Tú sabes que los textos apócrifos, pues, son muy poco conocidos a raíz de que, primero, no son enseñados en las universidades, en las academias de teología difícilmente, y por supuesto, no fueron incluidos en la Biblia. Sin embargo, tienen un contenido bastante preciado acerca de la vida de Jesús, que por lo tanto se ignora. Ahora, en este Evangelio al que me voy a referir, que se llama el Evangelio de la Verdad, me maravilló algo que dijo sobre el Padre Eterno. Dice que el error es a causa del olvido, de él. Y ahí entra el pecado, las transgresiones, los vicios, las peleas, el odio, la muerte, la guerra, y todo el flagelo que vive la humanidad. Pero dice que cuando el olvido del Padre se disipe, el error dejará de existir. César, ¿cómo funciona eso? Por este engaño y manipulación que tenemos acá. Por esos cuatro grandes poderes que han manipulado la mente, el pensamiento, el espíritu y hasta el alma humana. El pensamiento lo han trastocado de tal forma, Gabriel, que el ser humano solamente piensa en lo material. Y se olvidó de lo real y verdadero. Su pensamiento está en el dinero, un gobierno de economía. Vive y trabaja diariamente, es para tener cosas materiales. En su corazón le robaron la identidad plena del Padre Eterno, del Dios verdadero. Y le han quitado la identidad. Entonces el hombre solamente piensa en un Dios que le va a dar cosas materiales. En un Dios que le va a dar bonanza, le va a dar plenitud de cosas materiales. Le va a dar lo que el mundo ofrece, la mentira y el engaño. Y un sistema económico que solamente lo que han robado es la conciencia al ser humano. El error no viene de parte del Padre Eterno. Es por este engaño y manipulación de la invasión extraterrena. Pero determina un tiempo que el hombre disipa ese error. El hombre empieza a sentir dentro de su corazón una fuerza tan grande, tan portentosa y poderosa que es su propio ser interior. Sentir la necesidad de conocer al creador de la vida. Es como nosotros, el que quiere conocer a su padre que nunca conoció, o el origen mismo con su madre, con su familia. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos hecho esa gran pregunta del origen de la vida? Entonces ahí empieza, cuando nosotros hacemos grandes preguntas y nos preguntamos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ahí empieza una lucha y un estremecer del hombre por dentro, Gabriel. Y empieza a disiparse la mentira. Pero la mentira solamente se disipa a través del conocimiento de la verdad que trajeron los grandes profetas, los grandes heraldos de justicia, mensajeros. Muchos mensajeros han venido. Uno de ellos, podemos nombrar, que nació en 1898, fue Benjamín Solari Parravicini y que dejó, digamos, una psicografía que tienen un conocimiento para levantar y disipar el error, el engaño y la manipulación y que el hombre recobre su identidad plena con el Dios Padre Eterno, el Dios tan poderoso que siempre ha estado en nuestros corazones. Entonces, él dice claramente, yo estoy en vuestros corazones, aunque no me sintáis. Yo soy el Padre Eterno, el sin nombre y el sin fin, Gabriel. Entonces, la lógica de la lógica también es prueba de que los hombres de las estrellas han venido a enseñar la verdad de Dios. Es que a mí me ha causado siempre una gran admiración el hecho de que los curas, los papas, los sacerdotes, los chamanes, los avatares, los gurúes, los líderes de n cantidad de grupos religiosos y espirituales, no. La prueba es que no pueden enseñar la verdad de Dios y tuvieron que venir, y esa es la prueba de otros mundos, a hablarnos sobre quién es verdaderamente el Padre Eterno. Antes de seguir, de mostrar las láminas, este invasor extraterreno quiso cambiar el tiempo para el hombre terrestre. Lo imbuyó en un sistema de materialistas que es un sistema de control y quiso cambiar la ley, la ley de la creación. Pero el Padre Eterno, el Dios Indominado, determinó un tiempo, un tiempo que son, no una sola vida, Gabriel, han sido muchas encarnaciones que nosotros los hombres terrestres hemos estado acá en el planeta Tierra. Hemos sido niños, jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, ricos, pobres, para ir aprendiendo y conocer la ley, la ley de la creación, la ley que rige este planeta Tierra. Y el universo entero. Y ha determinado ese tiempo. Entonces el Padre Eterno dijo que llega un momento que basta, que la indominia, la muerte, debe desaparecer. Porque ya el pensamiento del hombre está mutando. La inteligencia del ser humano está floreciendo dentro del corazón. Diría yo, Gabriel, que somos más inteligentes. Estamos discerniendo, estamos comprendiendo, y ese es el estremecer del hombre por dentro. Por eso Benjamín Solari Parravicine dejó una profecía, donde el Padre Eterno habla. Y dice, es hora de transformación. Cae Babel, cae el ciego. Y dice, caminante, llega la transformación del mundo ordenada por Dios. Vano será el gritar de los rebeldes y el protestar de los jóvenes y verdes. El decir ambulatorio de la mujer liberada y de los religiosos con sus teorías inconclusas. Llega la hora del trueno en el trueno, la hora de la orden magna en la nueva orden. Una civilización destrozada no debe proseguir, ha dicho el alto. Y el alto es el Padre Eterno. El mismo Altísimo, como Daniel lo llamó. O el libro de Enoch lo llamó el Señor de los Espíritus. Un gran poder que está dentro del corazón humano. La esencia misma del Padre Eterno está en nosotros. Y estamos a punto de una tercera guerra mundial, Gabriel. Grandes enfermedades han estado muy cerca. El hombre se debate con estas grandes enfermedades entre la vida y la muerte. No saben de dónde vienen estas enfermedades desconocidas. Y nosotros sí sabemos. Vienen de esa rebelión, de esa orden extraterrena, pero que se le acabó el tiempo. Porque el Padre Eterno determinó un tiempo dentro de los grandes tiempos, aunado a 24 grandes logos solares, que son los que rigen la vida en este sistema galáctico. Y la profecía de Parralchines sigue diciendo, una civilización decadente debe terminar. Llega el cambio. Es el grito del triunfo del mundo en Babel. Llega la transformación del mundo. Es la voz ordenante de Dios. Es la voz convincente de los que vienen. Es la voz del tiempo que dice, del tiempo en el tiempo a llegar. Es la voz que prevalecerá a la explosión. Es la voz que derrumba a Babel. Llega el nuevo tiempo. La orden magna. Y la orden magna es que el hombre se transfigure. El hombre haga una mutación interior. Haga una transformación consciente. Y descubra al enemigo que ha estado acá en el planeta Tierra por mucho tiempo. Y creó este mundo de ilusión y fantasía que se está acabando. Porque muchos seres humanos y hombres, Gabriel, están avivando su fuego interior. Están tocando su corazón. Están sintiendo la esencia del propio Padre Eterno. Porque el Padre Eterno, debo decirles, para que lo sepan y sean conscientes y tengan plenitud de Él, Él está en nuestros corazones, siempre palpitando la instrucción de la vida. Por eso yo siempre me hice una gran pregunta, Gabriel. ¿Por qué yo caminaba? ¿Por qué yo veía? ¿Por qué yo siento? El hombre no está al azar en este planeta. Son grandes leyes. La creación son leyes inmensas que rigen la vida. Y la vida no es este mundo terrenal de mentira y engaño. La vida real tiene que ver con todos los universos. Con leyes de creación. Leyes de amor, de perfección, de paz, de equilibrio. Que es lo que está renaciendo en el hombre. En el hombre que está haciendo esta gran mutación. Por eso es un tiempo que se determina y ha llegado. ¿Qué tiempo queda? El que ustedes se den. La bondad que ustedes tengan consigo mismos de decir, basta al engaño y a la mentira. Quiero conocer al Dios innominado. Quiero conocer al Dios Padre Eterno. Al inimitable, al inconmensurable. Sí. Para eso estamos acá, Gabriel. Y por eso es que él dijo, en la lógica de la lógica, oído hombres de toda simiente y nación, no he hablado para una sola casta de hombres. Y no he dado bendiciones a un solo pueblo. A mí me maravilló, César, cuando yo pude comprender eso. Eso encendió mi inteligencia. Porque si esas son las credenciales de presentación del Padre Eterno, yo pude detectar inmediatamente que el que aquí se ven era como Dios, no era el mismo que estaba hablando en la lógica de la lógica. Y la lógica, indudablemente, es un conocimiento extraterreno, como lo son las profecías en general. Y qué maravilla es que siendo extraterreno, ¿por qué no quitamos esa palabra y ponemos un conocimiento universal de hombres de civilizaciones muy altas, muy elevadas y avanzadas, que sí conocen a Dios, pueden decirnos que Él no tiene por qué hablarle a un pueblito de la Tierra? Como si fuera la maravilla el pueblito de la Tierra comparado con los millones de pueblos que hay en el universo y que Él también creó. Es que no tiene sentido. Así hubiese hablado para toda la humanidad terrestre. También dejaría de ser el Padre Eterno, porque ¿dónde quedan las demás? Entonces, César, a mí me maravilló entender eso. Ah, este es el verdadero Dios. Y tiene más lógica que sea Él a que sea uno que dijo que hizo al hombre del barro, del polvo de la Tierra, como si no tuviera más nada para hacer a una humanidad, sino el barro, el mugre. Eso definitivamente no tenía sentido. Qué maravilla, César, es que podamos entonces bilumbrar que si un Dios nos dijo ojo por ojo y diente por diente, Jesús vino y nos diga, si quieren tu mejilla derecha ofrecer la izquierda, perdonad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen. Algo aparentemente tan difícil, pero en síntesis, la única verdad que puede contrarrestar el odio que ese otro que se ha hecho pasar por Dios nos ha envenenado, metiéndonoslo en el corazón. César, ¿cómo ves entonces el tiempo que queda para entender quién es el verdadero Dios y qué podemos hacer para comprenderlo rápidamente? Claro. En ese caso, tus palabras son del Padre Eterno, la voz del que es. Hay una ley universal dentro de las nueve grandes leyes del Padre Eterno, que es la ley del universo. porque todo el universo está poblado de grandes humanidades, humanidades que sienten el palpitar del Padre Eterno en sus corazones, que tienen el conocimiento de la vida, del amor, de la paz. Y lo que ha existido aquí es el Dios de la injusticia. Pero dentro del plan del Padre Eterno, hay una ley convincente para llegar a determinar el cambio profundo que se está generando en muchos seres humanos, que tienen una esencia, un origen estelar. Dice la ley que estamos hechos con partes y partículas de las estrellas. Y es claro, discernir que no venimos del mono, no venimos del polvo, no venimos del caos, del Big Bang, y que la creación es perfecta en todos los lugares del vastísimo universo. Solo acá está quedando un reducto de la rebelión que está por morir, que está por ser cortada de raíz y echada en fuego para que nunca sea más dentro del universo, nunca sea en contra del hombre. Porque el mismo hombre, Gabriel, debe determinar que existe un enemigo que ha estado aquí visible son los maestros de la niebla, del ocultismo, del engaño y la mentira. Pero que no van a prevalecer porque dentro de nosotros, Gabriel, hay una inteligencia suprema que está dentro de nuestras células, dentro de nuestro espíritu, dentro de nuestro ser. Y determinó ese tiempo, ese tiempo de transformación, porque es la voz del Padre Eterno. Y el Padre Eterno, con sus hijos, ¿qué va a querer? Lo mejor, que el hombre se levante en conciencia. Es la única libertad que nosotros podemos tener. La libertad de conciencia que es romper las cadenas que nos han oprimido a nosotros. Por eso el Padre Eterno envió muchos mensajeros, muchos hombres a través del tiempo, pero en este tiempo final, a los hombres mil desdispuestos como ustedes, que me están escuchando y han escuchado a Gabriel por mucho tiempo y han escuchado al reeducado y han escuchado al sembrador. Se están buscando respuestas y ese estremecer está llegando ahora porque las leyes se deben cumplir. Hace dos mil seiscientos años vino Daniel y que mostró la ley del cumplimiento final para el tiempo que no era el final para aquel tiempo sino para este tiempo donde el hombre descubría su esencia y identidad plena dentro de él. Entonces viene, se viene marcando un paso a paso, un descubrir, una identidad plena que estamos descubriendo porque ya al saber que no venimos del caos, porque el caos, ¿qué es el caos? Un desequilibrio, Gabriel, un desconocimiento de las tres grandes leyes, del amor, la paz y la armonía. De la cohesión misma de la creación que es el amor. El hombre no, tiene el amor muy en el profundo, en lo más profundo de su corazón, pero se ha olvidado de él. Pero llega un momento donde el hombre decide cambiar y eso está pasando con nosotros. Pasó conmigo, sé que pasó con Gabriel, con cada hombre que está entregando este mensaje en este tiempo final y está sucediendo en ustedes que nos están viendo y nos están escuchando. Una transformación porque es la orden magna del Padre Eterno para esta humanidad y tú tenías razón, la voz del que es. El Padre Eterno no ha dado bendiciones a una sola casta de hombres. No ha hablado para un solo pueblo. Pero imagínense si su ley de universo dice que está poblado todos los universos con planetas y dentro de ellos humanidades que caminan hacia el origen perfecto conociendo su propia ley de cumplimiento. Entonces, ha llegado el momento de esta gran transformación para todos todos los hombres terrestres que tienen la esencia del Padre Eterno en sus corazones que vibran con Él con sus palabras y el mayor exponente que ha estado acá en la Tierra es Jesús, el anciano de los días. Así lo llamó Daniel. Y Juan 1.18 lo determinó, Gabriel. El único que ha dado a conocer al Dios verdadero se llama Jesús, el Hijo Unigénico. entonces que viene del seno, estamos hablando de la preexistencia, del propio origen del Padre Eterno porque el Padre Eterno y Jesús, su Hijo, son uno y eso me ha creado a mí una gran incógnita. Si Jesús vino, Gabriel, a mostrarnos un camino porque Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y sólo a través de mí se llega al Dios verdadero a que se refería, a un plan, un plan muy especial para el hombre de la tierra, que teníamos que tener un conocimiento muy especial que se venía develando a través de cada una de nuestras encarnaciones para este tiempo final. Es la identidad de nosotros con el Padre Eterno, es la unidad del hombre con el Cristo que Jesús traía un poder, un poder interior que era la misma la misma esencia del Padre Eterno dentro de Él. Por eso Jesús, Gabriel, Él podía sanar, paralítico, devolver la vista, hacer que el hombre caminara y entonces, ¿por qué nosotros no podemos resucitar si Él lo hizo en aquel tiempo? Él hizo una mutación interior, se transformó todas las moléculas de pensamiento inerte y mutó y se mostró a sus apóstoles con un cuerpo de un hombre del Tijeradán, del cuerpo original de nosotros. entonces, la transformación, la resurrección, la inmortalidad, la vida eterna, es el plan del Padre Eterno a través del anciano de los días. Entonces, miremos qué dicen los hechos de los apóstoles, que ahí lo tienes listo para comprender qué significan las palabras de Pablo de Tarso. ¿Sí? Hay muchos exponentes dentro de las profecías. Tenemos los evangelios, tenemos a Isaías, tenemos a Lucas, tenemos a Marco, pero Pablo de Tarso, Gabriel, a mí me es fabuloso, porque determina muchas cosas. Un hombre que se transformó a sí mismo y determinó que él tenía que entregar la verdad. Y fíjense que él caminó por todo el mundo en aquel momento, entregando el conocimiento del Cristo, del Dios innominado. Colocé esta pequeña cita porque se las quería leer para que entendiéramos algo que está muy dentro de nosotros. Escuchen. Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios verdadero, de ese Dios Padre eterno, Gabriel me invitó y me debo hablarles de él, el Dios innombrable, el Dios sin fin, el Dios que ha creado todos los universos bajo una luz, un principio que contiene tres grandes leyes, que son la ley del absoluto, que es el amor universal, la armonía creacional y la paz espiritual. Por eso, este planeta es de la creación, la naturaleza es de la creación, todo animalito, pajarito, el agua, la tierra, es de la creación, lo que no pertenece a la creación es el mundo falso de mentiras que la rebelión nos impuso, pero al nosotros entender que hay una esencia dentro de nuestro corazón que es el Dios innominado, el eterno, sin nombre y sin fin, esta rebelión quiso alejarnos de él y fundaron filosofías, creencias, religiones, hicieron templos de todo tipo, templos de piedra y si es nosotros estamos hechos con partes y partículas de las estrellas, o sea, quiere decir que tenemos una genética espiritual de luz dentro de mí, dentro de mis células, neuronas, dentro de mis tejidos, dentro de cada órgano, es inteligente, tiene un principio de creación, piensa, entonces, las profecías y Pablo en este hecho de los apóstoles determinó que el templo vivo del hombre es el corazón y no nada que sea externo a él, mire, entonces, ¿a dónde tenemos que ir al hablar de cuando Pablo nos dice que hablar del Dios innominado, del Dios verdadero, a ese principio que trajeron los hombres o esa ley de los hombres de las estrellas donde habla el Padre Eterno y tú hiciste referencia ahorita, la voz del que es, o sea, que el Padre Eterno ha hablado a través de muchos hombres y mujeres a través de todos los tiempos, para que nosotros en este momento entendamos que el templo es espiritual, el templo es vivo, nosotros somos ese templo, pero tú dijiste al principio algo muy fundamental, tenemos que quitar el odio, tenemos que arrancar de nosotros la venganza, la mentira, el orgullo, la prepotencia, todo lo que niegue al Cristo, porque el Cristo no se fundamenta, no se forma, o digamos, no lo podemos crear amando lo que no es, amando la mentira, el odio, todo lo de este mundo, entonces por eso que el Padre Eterno lo dice, así hoy hombres de toda simiente y nación, no he hablado para una sola casta de hombres, no he hablado y no he dado bendiciones a un solo pueblo, y digamos que diría yo, Gabriel, con todas tus intervenciones a lo largo de, no sé, dos, tres años, cuatro años que has estado caminando el mundo entero, la persona, el ser humano ha entendido que hay algo que está chueco, hay algo que es mentira, y entonces entender que el Dios creador de la vida no puede hacer guerra, no puede crear enfermedades, no puede tener odio y ustedes ya determinaron que hay un Dios falso, o han habido muchos dioses para engañar al hombre, porque al hombre lo llenaron de la mentira y el odio de ellos, por eso él dice el Padre Eterno, no he desencudado flechas de mis aljabas para lanzarlas a supuestos enemigos, y no hundo la desesperación a ningún pueblo, entonces él dice claramente que hay una inteligencia dentro de nosotros que es un sentir, es una voz interior, un pulsar que está dentro del corazón que nos ha guiado, o a ustedes no les ha sucedido Gabriel, no te ha sucedido que cuando nosotros queremos hacer algo que raya en lo perverso, en lo malo, hay alguna dentro del corazón nuestro que dice epa, no lo haga, y nos detenemos y reflexionamos y hacemos el cambio, yo sé que muchos de nosotros hemos hecho muchos cambios, porque hemos entendido el conocimiento que trajo Jesús para hacer el cambio, un cambio real y verdadero, es una transformación pero que debe ser consciente, así podemos conocer al Dios innominado, a la voz del que es, al Padre Eterno, al que Pablo de Tarso explicó en aquel momento que es el Dios que no tiene nombre pero que él le iba a develar, pero nosotros, hombres simples, sencillos, estamos mostrando, porque lo sentimos en nuestros corazones. Y si lo sentimos en nuestros corazones, ¿qué será que pasa en este planeta que el Padre Eterno dijo en la profecía del país del norte del sur? Yo existo aunque no me veáis, yo estoy en tus corazones aunque no me sintáis, pero ahí dijiste lo maravilloso, es que si lo conocemos ya lo podemos sentir, ¿será que lo que él dijo se cumple o no? Voy a decirlo César, a ver qué opina la gente. Él dijo ahí en esa profecía, estamos hablando de la estrofa 16 de la misma, que el hombre sabio sabe que existo y me acepta, pero el ignorante y falaz me rechaza en su soberbia. Ahí entran los grandes científicos que dicen que no se necesita un Dios para hacer la creación, como, ¿cómo es que se llamaba? Hawking. Ah, sí, el que estaba en la silla de ruedas que no podía hablar. Parapléjico. Stephen Hawking. Él dijo eso, pero tantos y tantos y tantos y tantos que también creen lo mismo. Es mucha la soberbia de la ciencia. No, y habría que pensar que venimos del mono o del polvo y barro. Entonces, digamos que además de soberbio es mucha la estupidez de la ciencia, pero es mucha la inocencia de nosotros que hemos aceptado tan de buena gana esas teorías, porque no tiene sentido. Es que nos han llenado de mucha mentira. Yo diría que el hombre en su, en esa inocencia se ha dejado engañar y manipular. Y ese es, más bien, eso es de los que nos tenemos que sacudir. Si este conocimiento vinieron de las estrellas a entregárnoslo, no es para que digamos ay, tan bonito el Padre Eterno no habla para una sola casta de hombres, pero yo sigo adorando al cura o al que sea, porque ese me va a llevar al cielo. Entonces, no estamos haciendo nada. Claro, no se trata de simplemente corrernos de una religión porque tampoco tiene sentido. No se trata de quitar una creencia para instalar otra en la cabeza. Se trata de que nosotros seamos lo que naturalmente somos. César, ¿será que si yo te pego un puño, tú me perdonarías? Claro, claro, porque la base del arrepentimiento es el perdón. Ah, pero entonces a mí me toca arrepentirme porque el que se equivocó fue yo. Pero entonces también juega algo muy importante, yo no debo tener odio porque Gabriel me haya pegado, sino que yo debo tener comprensión y evaluar qué pasó. Y yo les hago una pregunta, nosotros hemos evaluado nuestras vidas hasta este punto donde ustedes nos están escuchando y viendo. Yo creo que sí, hemos reflexionado y estamos tomando muchas determinantes, pero por la vida. Mi abuela me decía algo muy hermoso, hijo, es más fácil ser bueno que malo. Es que es más fácil ser bueno que malo y ese es el punto, pero como nos enseñaron a odiarnos, entonces yo te pego y tú me aplicas que tiene usted la mano muy grandota y ahí ya me metí en un problema porque es que nos enseñaron ojo por ojo y diente por diente, mano por mano, pie por pie y todo eso y no nos enseñaron lo que nos dijo Jesús siendo que Él vino a decirnoslo, mas yo os digo perdonad al que vos hace daño a vuestros enemigos y toda la maravilla de enseñanza que Él produjo en ese entonces además del sermón del monte y todo lo que Él dijo. En conclusión, a nosotros nos va a tocar aprender a amarnos, César, a toda la humanidad, pero no ese amor de carne, no ese amor, incluso nosotros como hermanos que nos podemos decir perfectamente, César, yo te amo, pero no te amo porque tú me prestas dinero y no me pides que te lo pague, entonces yo amo tanto a César, pero a ese que me debe plata a ese no lo amo, eso no sirve, yo tengo que amar sinceramente, si Jesús dijo eso, ámense como yo los he amado y como Él nos amó, ay, yo creo que no nos ha amado nadie. Vino a mostrar un camino porque su muerte no es que el Padre Eterno haya enviado a morir a su hijo, no puede ser, Él vino a mostrar un proceso de resurrección, un proceso de inmortalidad. O sea que era un plan. Es un plan del Padre Eterno porque cuando estamos hablando de hecho de los apóstoles 17 hay un plan que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Dios de la tierra y del cielo, no podía habitar en templos hechos por manos de hombres, entonces ahí está la inteligencia de nosotros. ¿Cuánto tiempo tiene eso escrito? Mucho, dos mil años. Exacto. Y entonces ¿cuál será ese templo? Ya lo nombramos. ¿Dónde estará la divinidad de Dios? Porque si Jesús lo dijo, yo soy el camino la verdad y la vida y solo a través de mí se llega el Padre. Entonces, si es a través de mí, digamos que es a través de mí mismo, dentro de mi corazón está la divinidad. Cuando Él dice, Jesús dijo, Gabriel, mi Padre y yo somos uno, ahí está la unidad con el Padre Eterno. Y entonces, ya al entender que el Padre Eterno, el Dios innominado, el Dios de inconmensurable en su luz, no está en ningún templo hecho de piedra, porque si es el Dios que fundamentó la vida de todos los universos y un orden tan perfecto, Gabriel, donde no existe caos, porque es un orden divino, pero cuando estoy hablando de un orden divino no estamos hablando de cosas del mundo, estamos hablando de leyes, grandes leyes que sostienen el universo. Por eso, veamos lo que Gabriel, lo que nos sigue diciendo Hechos de los Apóstoles, que ya les adelanté un poco. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Entonces, Gabriel hizo un pequeño, digamos, ejemplo de golpearme y que si yo, ¿cómo voy a comportarme yo con Él? ¿Quién creó este cuerpo? Mi cuerpo. ¿Quién creó mi espíritu? Mi alma, mi ser. ¿Quién creó el planeta? Gabriel, ¿y para qué lo hicieron? Ustedes han hecho esa pregunta. ¿Para qué está el universo? ¿No será para que nosotros reconozcamos al Padre Eterno, al Dios innominado en nuestro corazón? Porque Él está pulsando en el corazón de nosotros. Ustedes saben que la flor tiene un corazón, tiene un pulso. El agua, el sol, la tierra, el pajarito, la gatita blanca hermosa que estaba aquí con nosotros, tiene un pulsar, tiene la esencia del Padre Eterno. Entonces nosotros no la vamos a golpear, no vamos a destruir los árboles, no los vamos a talar, pero si necesitamos un árbol para hacer una casa, hacemos el trabajo pero no tenemos que desforzar, destruir. ¿Por qué los mares, los océanos, no hay peces? ¿Por qué todo está contaminado? Por el engaño y la manipulación. Entonces el Padre Eterno no necesita nada de nadie, de ningún hombre. El Padre Eterno, Gabriel, solamente necesita que lo empecemos a sentir en nuestros corazones. Miren lo que sigue diciendo Hechos de los Apóstoles. Pues, Él, aquí está hablando del Padre Eterno, es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Toda la creación, todos los seres que sean hechos bajo el principio de la luz del Padre Eterno, del cual tú has hablado, que es el Verbo Creador, tiene el principio y la raíz de luz del Dios Indominado. De eso, tenemos que hablar hoy también. Tocar la luz que está en el pálpito del corazón de nosotros y Él dice claramente y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la paz de la tierra y les ha prestigado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Claramente, entonces, Gabriel, queda un tiempo y ese tiempo aparentemente es muy corto, pero ese es el tiempo que nosotros tenemos para formar dentro de nuestros corazones la identidad plena con el Padre Eterno. La divinidad. Por eso es que Pablo decía claramente que la divinidad no puede ser semejante a oro, piedra precioso, plata, templo o imaginación del hombre. No, es el amor del hombre para sí mismo bajo las leyes y para la creación. Es reconocer el principio de todos los principios que es el Padre Eterno, la Madre Bárbaro y el Hijo Vástago que se está formando. El Hijo Jesús porque Jesús es nuestro creador, debo decirlo claramente y que en otros programas Gabriel y muchos hombres vamos a hablar del creador de la vida que es Jesús. Entonces llega un momento una determinante para nosotros y esa decisión la tenemos que tomar. Formar al Dios vivo en nuestros corazones y por eso que Pablo en ese tiempo dejó todo siendo que pudo tener muchas cosas materiales así como lo hizo Lucas. Lucas cuando escuchó a Pablo hablar del Dios Padre Eterno de Jesús, del Cristo, dejó todo siendo un médico teniendo diría yo que tenía todas las posibilidades dentro de ese mundo antiguo de vivir cómodamente y nosotros cuando vamos a empezar a estremecernos por dentro a sentir ese poderío del Padre Eterno en nuestros corazones y soltar este mundo lo que no nos pertenezca pero entender que el Padre Eterno pulsa, vibra en toda la creación y que este tiempo está renaciendo porque hay un momento que es la resurrección yo diría yo la llamo humana y planetaria es que es humana y planetaria nos toca a todos resucitar de acuerdo a esa enseñanza crística que tú nos has recordado si hablamos de resurrección la gente se imagina que tiene que morirse crucificado y luego a los tres días resucitar pero es que no funciona así siendo que esa es la resurrección Jesús la hizo para que nosotros hiciéramos una interior si el hombre terrestre vive en medio del odio el caos la guerra la destrucción porque le enseñaron eso la resurrección no será vivir en amor en paz en concordia en armonía en perdón en comprensión por una nueva enseñanza para que el hombre pueda actuar de esa manera si una enseñanza lo llevó al abismo una enseñanza verdadera lo puede rescatar y esa no será la resurrección que dijo Jesús así es tenemos que resucitar ahí es donde la muerte ya no impera en nosotros es que estar muerto no es simplemente aquí en Colombia decimos César bueno tú eres venezolano yo no sé si se diga igual allá pero aquí decimos estirar la pata estiró la pata se murió colgar los tenis le dicen allá colgar los tenis colgar los guayos los guayos muchachos no se trata entonces César porque ya se nos está terminando el tiempo nos quedan unos 5 minutos de transmisión no se trata de grandes teorías y conocimientos enredados acerca de Dios ni de grandes libros gruesos para leer para poder comprenderlo y sentirlo la enseñanza es sencilla si Jesús vino y se mostró como hijo de Dios y lo que hizo él en vez de darnos cátedras y cátedras fue enseñarnos con la sencillez que es el amor y el perdón porque no empezamos por comprender que ser de Dios mínimamente es amar y perdonar es comprender es dejar de lado la venganza es revestirse de perfección de belleza de humildad y de toda virtud honorable en el ser humano que como bien tú lo dijiste es más fácil tenerlas porque el que nos creó las tiene y nos las heredó cuando nos lo hicieron olvidar producto del engaño y tanta mentira nos hicieron creer que nosotros somos malos por naturaleza no los malos por naturaleza son los de la rebelión que engañan al mundo entero pero la humanidad tiene una naturaleza divina que muy bien César ha explicado se encuentra en el alma está en el corazón y se llama padre eterno y hace parte de nosotros porque vive por dentro y eso a esos invasores les produce un terrible terror que el hombre los llegue a despertar es despertar la fuerza del creador del universo dentro de nosotros mismos definitivamente ese es un poder invatible y ese es el padre eterno tan cerquita que lo tenemos y tan lejos que lo hemos buscado por fuera César muchas gracias de verdad por haber compartido aquí en este sencillo espacio y a través de Radio Mantra y de todas tus redes sociales donde también te están viendo este inconocimiento que tú tienes acerca del padre eterno gracias Gabriel y a toda la audiencia de Radio Mantra y a donde llegue este programa amados los unos a los otros es una ley que dejó nuestro Señor Jesús el anciano en los días de abril el amor es fundamental es la misericordia es la bondad que nosotros podemos tener con nuestro semejante con un niño como sea nuestro hijo amarlo como si fuera nuestro hijo a una abuelita quererla como si fuera nuestra abuelita nuestra madre ese es el amor fraternal esa es la enseñanza de los grandes mensajeros el perdón esa es la misericordia lo que robaron ellos la justicia y la buena fe el hombre es bueno por naturaleza es la esencia muchas bendiciones del padre eterno y nominado en sus corazones ya ha llegado el tiempo de la transformación que debe ser consciente única a través del pensamiento de vida muchas gracias Gabriel muchas gracias a ti César y muchas gracias a todos ustedes por estar siempre pendientes de esta información que estamos transmitiendo con la finalidad de formar a los supervivientes del tiempo final la pequeña manada de Cristo los 144 mil de la promesa los hombres humildes justos y sencillos que heredan la nueva tierra porque se la merecen el padre los bendiga también que así sea y nos vemos con sorpresas en el próximo programa no se lo pierdan ya van a ver que sorpresota les tenemos pero les toca esperar hasta la próxima así oíd hombres de toda simiente no he hablado para una sola casta de hombres no he hablado ni he dado bendiciones a un solo pueblo no he desenfundado flechas de mis aljabas para lanzarlas a mis supuestos enemigos y no hundo en la desesperación a ningún pueblo no entendáis mal mis claras palabras ni les deis otra interpretación os lo digo no exijo a los hombres honores para mi nombre no castigo a quien no sabe nada de mí no realizo alianzas ni contratos con hombres de ningún pueblo no pido ni doy nada a cambio de supuestas alianzas sabedlo conoced la ley eterna que regenta el universo y entonces me conocerán los hombres así he hablado por boca de mis mensajeros del Shiel Ho quienes saben de mí mi conocimiento es limpio no lo ensuciéis mi sabiduría es eterna no la menospreciéis no se perderán más en el tiempo mis enseñanzas no sufrirán más olvido los hombres de clara conciencia entenderán los de faz oscura temblarán los de falsas doctrinas se quebrarán el hombre sabio sabe que existo y me acepta el ignorante y falaz me rechaza en su soberbia no saltarán en mi nombre si no tienen la voz interior yo les digo a todos yo existo aunque no me veáis yo estoy en sus corazones aunque no me sintáis yo soy el eterno el sin nombre el sin fin este es el manifiesto de la inteligencia que llega al oído solo del que sabe escuchar el sin el sin el sin el sin